Si sembramos en la menguante, que la luna está menguando, pues ese día aprovechamos a sembrar la semilla. Para que esa semilla germine y mengue con la luna, y según la luna vaya menguando, las raíces van a crecer más rápido que la parte de arriba. Pues si sembramos en creciente, entonces la parte de arriba crece más rápido que la de abajo. Y no es lo que queremos, lo que queremos es una raíz más fuerte. Un simple trípode de construcción casera sirve de apoyo para algunas enredaderas, tales como la espinaca o la misma calabaza, y evitar que éstas ocupen demasiado espacio en un patio pequeño. ¿Te fijas por aquí, María? Mira lo que hay por aquí escondido. ¡Ave María, qué linda está esa! ¿Y de qué son esas semillitas que están ahí? Estas semillitas son las semillas de la espinaca, son estas bolitas negras que tienen aquí. Primero son flores, como estas, y luego se pasan a ser negras. De ahí uno las coge, las seca y las siembra y tienes más plantas de espinaca. Hay algo que es bien importante, y es precisamente el guardar la belleza y la estética del huerto casero. Del huerto casero, claro que sí. Porque me parece, por lo que puedo observar aquí, es un huerto, pero a la misma vez tiene mucho colorido. Sí, es bien importante que haya una combinación, una variedad de colores, de flores, de plantas medicinales, plantas aromáticas, que nos van a ayudar a mantener el huerto bien, bien armónico, ¿no? Que haya una armonía entre los insectos malos y los insectos buenos, para no tener que fumigar. Esa es la idea de que sea orgánico, de que sea ecológico, natural. La agricultura orgánica se define como aquel conjunto de conceptos y prácticas de cultivo que promueven la producción de alimentos saludables con la protección ambiental. Esta práctica agrícola evita el uso de sustancias tóxicas, como insecticidas y hierbicidas. También utiliza menos energía, a la vez que conserva los recursos de suelo y agua. El huerto casero orgánico es un lugar donde vamos a sembrar la comida. No solamente sembramos comida, sino sembramos también plantas que nos van a dar medicina, también plantas que nos dan flores para atraer esos insectos polinizadores. El huerto orgánico tiene como detalle que es un circuito, tratamos de que sea un circuito cerrado, que no se traiga nada de afuera, que todo esté aquí alrededor. Lo que vamos a usar de abono, lo que vamos a usar de insecticidas, lo que vamos a utilizar de manera de cuidar el huerto. Nosotros tratamos en la agricultura orgánica de mejorar la tierra. Mejorando la tierra, mejoramos la planta, mejoramos la cosecha y mejoramos nuestra salud, porque tenemos más nutrientes. En la convencional, la tierra no es tan importante. La tierra es simplemente un medio donde la planta crece. Y nosotros le añadimos un polvito, que sería el abono, un polvito mágico, que va a hacer que esa planta crezca bien grande, bien extraordinaria, con frutos extraordinarios, pero no va a tener esa salud, esos nutrientes que nosotros necesitamos para nutrirnos. Más allá de salud y economía, entre otros beneficios, el huerto casero nos permite disfrutar de legumbres frescas, con mejor sabor y suple a la familia una buena progresión de hortalizas frescas durante todo el año. María, aquí enviaron a Joaquín para buscar una lechuga, así que vamos a aprovechar a sacar de esta, que aquí tenemos esta que es romana y tenemos también la roja. Mira, la lechuga romana se da aquí en Calle. Se da muy bien, se da muy bien. Ahí tenemos una. Pero tenemos que aprovechar aquí para sacarle entonces un poquito... Sí, un poquito de la raíz para que no llevemos el sucio a la cocina, se puede romper. Y ya lo dejamos de una vez aquí, ¿verdad? Y lo dejamos de una vez aquí y se aprovecha. Toma, Joaquín, llévale a mamá. Como es para el almuerzo, ¿le podemos enviar una de estas también moraditas? Ah, sí, también. Vamos a darte y llévate esta también, Joaquín. Eso es tu lechuga. Yo no me la puedo llevar. Y eso se da en todas partes, no solamente aquí en Calle, se da en los lugares calientes también. En lugares como San Juan, Salinas. Bueno, Joaquín, llévele eso a mamá, por favor. Llévele eso a mamá, sí, ahí está. Ok. Eso es para nuestro almuerzo. Gracias. Gracias. If you or a loved one have been seriously injured and someone else is at fault, call the experienced lawyers at the USA Injury Law Group now.